Y una emergencia se presenta también en la provincia de García Rovira. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Pedro Manrique. Don Pedro, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, hoy me encuentro acá en el sector Suparí, la vereda Robles, del municipio de Enciso, donde la noche anterior ocurrió un deslizamiento de tierra, damnificó varias familias, se llevó un puente y dejó incomunicado a los dos municipios de Cárcasi y el municipio de Enciso. Para hablar de este tema me encuentro con el alcalde Yamir Hernández, él es alcalde del municipio de Enciso. Alcalde, bienvenido a Oriente Noticias y hablemos respecto de esta situación que ocurre en este lugar. Sí, buenas tardes. Pues lamentablemente el día de ayer en horas de la tarde a las seis y media, aproximadamente siete de la noche, se produjo un deslizamiento en la parte de arriba de la montaña, bajando por la quebrada Suparí, donde desafortunadamente se llevó una casa, el puente vehicular, que comunica a los dos municipios. En este momento tenemos una familia damnificada, estamos haciendo el censo para las familias afectadas, entonces pues hacemos un llamado al gobierno nacional, departamental, a gestión de riesgo, para que nos ayude, para darle una pronta solución al municipio de Cárcasi, porque es la única vía de acceso. Alcalde, muchas gracias. Vamos a hablar también con una de las personas damnificadas, ella es Marlene Hormiga. Le damos la bienvenida y hablemos respecto de esta situación. ¿Qué fue lo que le sucedió? Y sucedió como en fracción de segundos, que sentimos un sonido, ya se vino la pared de la casa, ya nos vimos todo, gritamos, pedimos auxilio, le agradecemos a un señor, un taxista que venía de Cárcasi, y él fue el que tal vez nos oyó y fue y llevó la noticia, le agradecemos también a los señores vecinos, bajaron, nos sacaron de entre la luz, todo fue en cuestión de segundos, fue una cosa horrorosa, muy espantosa. Esta es la situación que está ocurriendo acá en el sector Suparí de la vereda Los Robles del municipio de Enciso y municipio de Cárcasi, quienes están pidiendo la ayuda de parte del gobierno departamental. El gobierno local ha estado muy atento para colaborarle en todo lo que sea posible. Esta es toda la información desde este sector. Para Oriente Noticias, estamos informando.